¡Suscríbete al canal! Esto supuso todo un desafío para la marca, en especial para sus concesionarios, quienes tuvieron que abrir el juego hacia nuevos horizontes, teniendo en cuenta que el Etios se posicionará como uno de los autos de más volumen de la gama de la marca japonesa en nuestro país. ¡Suscríbete al canal! La trompa no sigue la línea de la marca, ni mucho menos lo que se vio en el reciente Corolla, por ejemplo, mientras que su parte trasera es quizás la más personal, con el sello de ese listón cromado y el alerón como protagonistas principales. Las llantas, que son específicas para esta versión XLS, suman muchísimo a la hora de evaluar el conjunto general, además de, lógicamente, sumar en la estabilidad. Adentro del Etios fue noticia incluso antes de su llegada. A mediados de 2013 se mostró al público por primera vez en el Salón de Buenos Aires, y a partir de ese momento se hicieron varios focus groups, es decir, estudios de marketing con público potencial, que dieron como resultado, entre otras cosas, que el interior merecía otro diseño. Así fue como para su debut, Toyota reformuló buena parte del interior, especialmente poniendo énfasis en la plancha. Hay que decir que toda la atención se la lleva al tablero central, un recurso al que el público en general no está muy acostumbrado. Por la ubicación y la disposición, el velocimiento del cuenta vueltas por ahí requiere más de una mirada. Bajo los relojes se aglutina buena parte de los testigos y el medidor de combustible, que en este caso es digital, y dado su reducido tamaño, es difícil de chequear a simple vista, lo que quizás nos obligue a sacar la vista demasiado del frente. La calidad general se encuentra a tono con lo que ofrece el resto de sus rivales, la gran mayoría de naturaleza Mercosur, y por ende con plásticos y encastres que podrían ser mejorables. Nos gustaron los detalles y mil fibra de carbono, y la presentación en general. Justamente, esta fue una de las modificaciones respecto del etio que estaba exhibido en la rural. El interior de esa unidad era gris, y la calidad inferior. Otro de los puntos donde el etio sorprende es en la distribución de las toberas, con dos centrales pero dispuestas en modo vertical, algo, la verdad, poco visto. Ahí mismo se encuentra todo el sector multimedia con un estéreo de doble DIN, es decir, de doble piso, por decirlo de alguna manera, algunos comandos típicos como la baliza y el desempañador, y más abajo, todo en el sector inferior, la climatización. Justamente el puesto de mando lo integra una butaca demasiado elevada y que no dispone de regulación en altura, lo que resulta en una posición de manejo que no va a ser la ideal para quien se ponga al mando de este nuevo etios. Lo que sí valoramos es que el volante, para los fanáticos que es idéntico al Corolla XRS anterior generación, cuente con regulación en altura y con comandos satelitales para manejar todo lo referido al estéreo. Este cumple con una buena variedad de formatos como el USB y las conexiones auxiliares, aunque queda pendiente el Bluetooth, un ítem que la gente valora muchísimo, no solo por la música, sino también porque permite recibir llamadas en modo manos libres. Con casi 2 metros y medio de distancia entre ejes, el etios hace gala de una excelente habitabilidad. Esto quiere decir que si sos amiguero y sueles viajar con ellos, ya sea a distancias cortas o largas, tus amigos van a estar muy cómodos en las plazas traseras. La contracara, sin embargo, es el baúl, donde se nota que el diseño del remate posterior, con una caída abrupta, le quita algo de capacidad total. Son 270 litros que, aunque nominalmente no se alejen demasiado de lo que ofrecen los demás, se notan sus limitaciones cuando se empieza a cargarlo. En contrapartida, la boca de carga se encuentra a buena distancia del suelo, con lo cual el proceso de carga va a ser expeditivo y poco cansador. Bajo el piso del baúl se encuentra una rueda de mismas medidas que las titulares, aunque de chapa, lo que en este segmento naturalmente no sorprende. Si nos agarró es prevenidos que el portón disponga de solo un amortiguador para sostenerlo. Es raro y hasta poco estético, pero la verdad es que no afectó el correcto funcionamiento del sistema. XLS es sinónimo de tope de gama de línea. Este Etios es el más equipado de toda la familia, aunque deja algunos ítems en el debe. Estos son, por ejemplo, el Bluetooth, algún sensor de estacionamiento, más teniendo en cuenta que la competencia ya incorporó hasta cámara de retroceso, butaca regulable y un navegador, por ejemplo. Pero vamos a lo que sí tiene. Estéreo con USB, conexión auxiliar, cuatro levantaderos eléctricos, incluso algunos tienen manija, algunos de sus competidores decimos, ¿no? Volante regulable en altura y comando satelital y hasta guantera refrigerada, algo prácticamente inédito en el segmento. Por el lado de la seguridad, se le puede reprochar un tercer apoyacabezas y algún gancho isofix, por ejemplo, si se trata de una familia joven con hijos, pero se lleva un aprobado gracias al doble airbag y al ABS con repartidor electrónico de frenado. Encaramos la parte final del análisis al etios con uno de sus puntos más destacados, el motor. La ficha técnica dice que se trata de un 1.5 de 16 válvulas que desarrolla 90 caballos a 5.600 revoluciones, aunque las sensaciones que percibimos hablan de otra cosa. Tuvimos a disposición un motor muy picante, con muy buenas aceleraciones y recuperaciones que hacen parecer a este 1.5 un motor de mínimo 110 caballos. Claro, hay que tener en cuenta que su tarea consiste en mover un auto que en la balanza está por debajo de la tonelada. Hablamos de 965 kilos. Refuerza nuestra teoría los poco más de 11 segundos que se demoran a hacer el 0 a 100 o los casi 12 en los que se recupera de 80 a 120. Pero insistimos, pareciera que trae muchos más caballos que los 90 que declara en la ficha técnica. Por el lado de los consumos, también palabras de elogio. Hablamos de 6,4 litros a 100 kilómetros, 8 a 130 y 8,5 en ciudad, donde naturalmente te pide un poquito más. Si nos guiamos por estos parámetros, la autonomía en ruta es de poquito más de 700 kilómetros. Son la tapa multiválvula y las relaciones de caja las que hacen que la entrega del torque sea pareja. Esto significa que en buena parte del cuenta vueltas vas a encontrar respuestas si pisás el acelerador a fondo, ya sea para por ejemplo algún sobrepaso o si simplemente la situación lo amerita. Como frutilla del postre, como para cerrar este paquete motopropulsor, la transmisión es firme y de recorrido corto. Es de lo mejorcito dentro del segmento, aunque habría que reconocer que no llega al nivel de las de Volkswagen, por ejemplo. En resumidas cuentas, todo el conjunto es por demás eficiente y es, sin dudas, uno de los puntos más destacados del pequeño Etios. Dinámicamente la configuración de la suspensión está muy bien lograda. Por lo general hablamos de autos que se vuelcan al confort de marcha o bien a alcanzar una performance más deportiva. Naturalmente, en el caso del Etios, por su perfil citadino y por ser entrada de gama, están orientados ligeramente hacia el lado del confort. Pero ojo, queremos remarcarlo de ligeramente, porque esto no significa que te vayas a encontrar con un auto de tintes familiares en ruta, con un rodeo excesivo o titubeos cuando se toma una curva de mediana o alta velocidad. El equilibrio está en el punto justo y eso es para destacar. Por el lado de la dirección electrónica, en ciudad es una dulzura y soluciona maniobras de estacionamiento, aunque la multiplicación no es la mejor y eso la puede tornar un poquito liviana a altas velocidades. El Etios XLS, como te contamos, es el tope de gama de la familia, aunque sin contar al cross. Se comercializa a 133.400 pesos con una muy buena garantía de 3 años o 100.000 kilómetros. El espectro de competidores es muy amplio, dado que el segmento B, como sabrás, es el que mayor cantidad de ventas reúne año tras año. Estamos hablando, por ejemplo, de rivales como el Peugeot 208, Chevrolet Asile Ionix, el Nissan March, el Fiat Punto y Palio, Citroën C3, Renault Sandero y los Volkswagen Fox y Goldtrend. Entre los puntos a mejorar, lo primero que sale a la luz que queda a la vista es que tiene algunos pequeños faltantes de equipamiento. Estamos ante una versión tope de gama que tiene gritas en la agotación, sobre todo si lo ponemos en contexto con varios de sus competidores que te mencionamos recién. La posición de manejo es mejorable, desde la comodidad de la butaca hasta la falta de regulación en altura que nos obliga, entre comillas, a manejar en una posición algo elevada. También el baúl podría ser ligeramente más grande. Pero los puntos a favor son varios y acá te los voy a detallar. Hablamos del espacio interior disponible para todos sus ocupantes, especialmente para los de las plazas traseras. Además, todo el grupo motopropulsor es una joyita, desde el motor de sospechosos 90 caballos, decimos sospechosos amistosamente porque creemos que tiene más, hasta la caja de firme funcionamiento y recorridos cortos. Todo esto repercute directamente en las prestaciones y los consumos que ya te dijimos que son para destacar. Otro punto a favor, aunque relativamente intangible a simple vista, es el peso que tiene el logo de Toyota en la trompa. Es algo que seduce a muchos usuarios, por ejemplo, de Corolla y que ven en el Etios una opción racional como segundo auto o incluso como una garantía de inversión para lo que están buscando su primer cero kilómetro. De esta manera, amigos, llegamos al final de un nuevo test en Routier, de un auto que tiene todo para terminar en los primeros puestos de venta este año.